En DINX se resume un amplio concepto que va desde el diseño hasta la ejecución de proyectos encargados a un grupo de jóvenes creativos de Cienfuegos. Cuenta con un mercado sólido en el que demuestran competencia, de ahí que resultaran ganadores en un concurso convocado para la identidad visual de un proyecto gubernamental. Y a partir de ahí entonces se elaboran todo un grupo de códigos que se van encaminados a conectar específicamente con determinados públicos, con determinados objetivos que se trazan desde la primera instancia y básicamente estaban vinculados al concepto de desarrollo, al concepto de, bueno, es una E con una B que se vinculan para denotar este símbolo del infinito. Y este símbolo del infinito entonces se conecta con este aspecto cíclico de desarrollo, como un punto de partida que ha de pasar por una variedad de procesos hasta llegar al mismo punto y reiniciar el proceso. Todo esto apoyado por un grupo de códigos tipográficos, códigos cromáticos que buscan, o sea, buscan asentarse en lo genuino que tiene Cienfuegos como provincia. El jurado consideró que el diseño de DINX mostró la solución más original, novedosa y equilibrada a la estrategia de desarrollo y logra en el símbolo utilizar la menor cantidad de elementos para lograr diversas lecturas, todas positivas en su gestión. Entonces son un grupo de variables múltiples que se concretan en esta solución final, además del eslova AporMás, viene a conectar con públicos objetivos que se precisan, acercar cada vez más a estos procesos, dígase todo el aspecto vinculado a la juventud, o sea, a todas las áreas donde pueda tocar la identidad, a estos públicos juveniles, acercarlos más a los procesos de desarrollo, a los procesos de compromiso social y todos estos aspectos. La novedad en cuanto a la solución de color para identificar a la provincia nos refleja un estudio identitario con posibles cambios cromáticos más allá de la perspectiva del usuario medio. Al utilizar las leyes básicas de diseño nos proponen el símbolo, un vínculo del ayer, hoy y mañana. Desde la perspectiva de Ciudad Marina, de todo el ecosistema este de nuestra bahía, de nuestras montañas, de nuestra provincia a modo general. La identidad visual de la estrategia de desarrollo de Cienfuegos es genérica y compila códigos, sin figurar las áreas tan disímiles que tiene el territorio en su desarrollo actual y perspectivo. Boris García Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.